Hoy hablaremos de uno de los temas vitales de la Biblia, la segunda venida de Cristo. ¿Puede haber otro momento más importante que el de la liberación? ¿Lo es para el rehén puesto en libertad, para un prisionero de guerra liberado de la prisión, para un reo rescatado de la sentencia de muerte? Toma tu Biblia y en un momento más regresaré. La Biblia y en un momento más regresaré. La Biblia y en un momento más regresaré. La Biblia y en un momento más regresaré. Bienvenido a un nuevo programa de Fe para Hoy. El pastor Robert Costa compartirá con nosotros un mensaje inspirado a la luz de la Biblia. Y no te olvides que si deseas estudiar y aprender más sobre la Biblia, puedes solicitar una de nuestras guías de estudio completamente gratis ingresando a www.estudielabiblia.com. Completando un simple formulario, haremos que la guía de estudio llegue a tu hogar. Pero si lo prefieres, también puedes escribirnos a esperanza.nuevotiempo.org. Queridos amigos, hoy el pastor Robert Costa presentará uno de los temas más importantes y trascendentales de la Biblia, la segunda venida de Cristo. En Fe para Hoy, el fin del gran conflicto. Muchos misioneros a lo largo de los años han servido a Dios en situaciones de guerra y cautividad. Un asombroso caso de liberación se encuentra en el libro Detrás del Cerco de Alambre de Púas. Se trata de la emocionante historia de un matrimonio de misioneros adventistas, Juan y Olga Oz. Describe sus largos años de detención en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos y numerosos obreros cristianos de diversas denominaciones, lucharon para sobrevivir bajo circunstancias increíblemente opresivas. Finalmente, llegó el día cuando vieron la escena más hermosa del mundo. Bombarderos norteamericanos sobrevolaron el campamento e inclinaron un ala para decirles, aguanten un poco más, el escape está cerca, el gran conflicto está por terminar. ¡Qué emoción que saber que el fin estaba llegando y estaban por tener la libertad tan ansiada! Esto no sucede con frecuencia en el siglo XXI, pero creo que los mayores triunfos han ocurrido cuando el rey mismo conducía a su ejército victorioso en las operaciones de rescate. Las tierras bíblicas han visto gran número de dramáticas campañas militares en las que el rey del país era el primero en anunciar a los cautivos bienvenidos a la patria. En el Monte de los Olivos, con vista a Jerusalén, Jesús hizo alguna de sus predicciones más asombrosas acerca del tiempo en el que vivimos ahora. Ahora, si lees los periódicos o miras las noticias en televisión, estarás viendo ahora mismo el dramático cumplimiento de muchas de las cosas que Cristo profetizó que sucederían en los posteriores días. Una de las vistas panorámicas más hermosas de toda Judea en los días de Jesús era el Templo de Salomón. Era un edificio imponente y magnífico, la gloria de la nación entera. Enormes bloques de piedra, de blancura perlina, cuidadosamente colocados uno encima de otros, creaban una imagen de perdurable fortaleza y solidez. ¿Puedes imaginarte la sorpresa de los discípulos cuando Jesús les dijo lo que aparece en San Mateo 24? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. ¿Qué tal? ¿Casi puedo oír la protesta de los discípulos del templo destruido? Estas magníficas piedras del fundamento derribadas, ni en mil años sucederá, ni siquiera en diez mil. Pero esta predicción imposible hecha por el Salvador indujo a los discípulos a formular otra pregunta. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Sabes? Considero muy significativo que los discípulos tuvieran los mismos intereses que la gente de la actualidad. ¿Qué está por suceder? ¿Qué nos reserva el futuro a mí y a mi familia? ¿Puedo esperar una vida mejor después de esta? He tenido la oportunidad de hablar en público sobre muchos temas, seminarios sobre estrés, clases para dejar de fumar, talleres sobre vida cristiana. Pero los programas con más asistentes son siempre los que tratan de las profecías del apocalipsis y de los eventos del fin del mundo. La gente tiene hambre por conocer su futuro. Solamente Jesús está en condición de revelarnos información segura. Jesús, quien fue Él mismo el cumplimiento de tantas profecías bíblicas, podía predecir con absoluta exactitud los eventos que ocurrirían en el futuro. Y cuando puedas hacerlo, toma tu Biblia y lee todo el capítulo 24 de Mateo y el capítulo 21 de Lucas. Son paralelos. Hablan del mismo tema. Ambos contienen profecías, muchas de ellas de doble cumplimiento. Explicaré a continuación lo que acabo de decir. En todo Mateo 24, por ejemplo, Jesús presenta informaciones y advertencias que se aplicaban no solo a la inminente destrucción de Jerusalén, sino además a la destrucción final del mundo entero. Podemos encontrar significado y consejo en ambas situaciones al mismo tiempo. Bueno, abramos nuestros libros de historia para ver si estas profecías se cumplieron a corto plazo. En el año 70 después de Cristo, solo pocas décadas después de la ascensión de Cristo, los ejércitos romanos asediaron la ciudad, tal como lo había anunciado Jesús. La décima legión ocupó el monte de los Olivos. Otras tres legiones acamparon sobre el monte Scopus. El general romano Tito puso sitio a la ciudad. Tito mantuvo ocupados a los defensores al hacer que la décima legión bombardeara el monte del templo con enormes piedras lanzadas con catapultas. Tito, que era hijo del nuevo emperador, emperador Vespasiano, tenía reputación de ser generoso. O sea, que si los judíos se hubieran rendido, Tito los hubiera tratado humanamente, pero decidieron resistir con la ciega certidumbre de que Dios todavía los favorecía. Y la única alternativa que le quedó a Tito fue continuar reforzando el sitio contra la ciudad de Jerusalén. Y cuando se escuchó el primer golpe de ariete romano, se oyó un fuerte lamento en la ciudad sitiada. Porque según los términos de la ley antigua, la rendición debía ser incondicional, pero si se hacía después que el ariete comenzaba, entonces la obra destructiva era inminente. Bueno, el historiador Flavio Josefo, quien se había conciliado con los romanos, dejó un relato como testigo ocular. Refiere con vívidos detalles los trágicos eventos ocurridos en los últimos días de Jerusalén. Tito había concebido la esperanza de preservar el magnífico templo, pero los defensores judíos se refugiaron en sus dependencias. Y después de resistir todos los esfuerzos para desalojarlos, un soldado arrojó una antorcha por una ventana abierta. El templo no tardó en arder por todos lados, y la rica herencia religiosa judía se consumió en llamas y humo. Y cuando se apagó el incendio, los romanos triunfantes ofrecieron sacrificios paganos en el recinto del templo. Sacrificaron un cerdo sobre el altar. Y esa fue la peor de las abominaciones para los judíos. De modo que Jerusalén fue sitiada y el templo destruido, tal como Jesús lo había profetizado. Ni siquiera quedó una piedra sobre otra. Y mientras el fuego ardía, la plata y el oro derretido se escurrían entre las junturas de las piedras, y los soldados derribaron los grandes bloques para sacarlos. Así fue como se cumplió la palabra de Cristo en todos sus detalles. ¿Y qué pasó? Después de la caída del templo, el ejército romano destruyó Jerusalén en forma sistemática. Las llamas devoraron por igual las casas de ricos y pobres. Y según el testimonio de Josefo, más de un millón de judíos murieron durante la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, ningún cristiano presionó las llamas. ¿Por qué no? ¿Tenían ellos algo que los demás ignoraban? ¿Tenían ellos algún tipo de información clasificada? Por cierto que sí. Obedecieron una recomendación específica dada por Jesús a sus seguidores esa tarde en el Monte de los Olivos. Leámoslo en Lucas capítulo 21, versículos 20 y 21. Aquí está. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Y los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Cuando veáis a Jerusalén cercada de ejércitos, dijo Jesús, entonces es tiempo de salir de inmediato. Esta era la señal para que los cristianos se escaparan. Y los acontecimientos sucedieron tal como Jesús los había profetizado. Después que los judíos se rebelaron contra el imperio, Cestio Galo, gobernador romano de Siria, llevó a sus ejércitos a Galilea. Obtuvo varios triunfos fáciles y avanzó conquistando hacia el sur. Cuando llegaron a Jerusalén, Galo ordenó a sus soldados que rodearan la ciudad. El invierno se aproximaba, pero el ejército no estaba preparado para un largo sitio. Y después de un intento fallido de asalto al templo, Galo ordenó de pronto levantar el sitio. Lo que ocurrió a continuación es increíble. Los defensores judíos aprovecharon la oportunidad. Como avispas, hostigaron a los romanos en retirada y los persiguieron hasta el valle de la costa del Mediterráneo. Volvieron en triunfo a Jerusalén convencidos de que Dios los había librado. Pero los cristianos estaban mejor informados, tenían información clasificada de Jesús. Habían escuchado su voz porque Jesús había dicho que Jerusalén sería destruida y que cuando el ejército circundara Jerusalén sería el momento de huir. Y cuando los soldados repentinamente se retiraron, los creyentes escaparon, tal como Jesús se los había dicho. Amigos y amigas, cuando leemos estos capítulos con predicciones, me siento tan agradecido porque no solo muestran las señales, sino también el camino de salida. En los últimos días, no solo hay destrucción, sino también existe un libertador. Y yo acostumbro decir en mis seminarios a los asistentes, no se preocupen de la crisis, sino del Cristo de las crisis. En lugar de encontrar dificultades y fatalidad en la Biblia, descubran en ella a Jesús, el rescatador. Por eso deseo invitarte, en cualquier parte donde estés, que pienses conmigo en la promesa de Jesús de que volvería a este mundo. ¿Sabes que existen unas 1500 referencias bíblicas a la segunda venida de Cristo? Por cada pasaje del Antiguo Testamento referente a su primera venida, hay ocho pasajes que anuncian su segunda venida. Uno de cada 25 versículos en el Nuevo Testamento menciona la segunda venida de Cristo. Y la pregunta es, ¿cuándo será? ¿Nos gustaría saberlo? Bueno, los discípulos querían saberlo, y nosotros también. ¿Nos agradaría usar mapas bíblicos y computadoras para calcular ese día? Pero muchas personas, en todos los tiempos, han visto deshacerse sus esperanzas y dañada su reportación por haber ignorado la inequívoca declaración de Jesús en San Mateo capítulo 24, versículo 36, que dice, Se nos ha instado a obedecer este pasaje, ¿no es cierto? Pero también se nos ha exhortado a leer las señales de la Biblia y a regocijarnos por la proximidad del día de liberación. Jesús nos ha revelado más de 20 señales de que su segunda venida es inminente. No hay solo un evento predominante que podamos señalar y decir, este es, solamente este. Los estudiantes serios de las profecías no son anunciadores de calamidades que dicen que Jesús vendrá este año o el año que viene porque se produjo un fuerte terremoto, porque un dictador invadió un país vecino. Debemos fijar la vista en el cuadro total. Y cuando miramos a nuestro alrededor, podemos percibir numerosas señales que indican claramente que nuestro Redentor está por venir. Miremos a nuestro alrededor. Nos encontramos al borde de un desastre ecológico. Lester Brown, del Instituto de Ecología Mundial, en Washington, dijo, El mundo entero apenas está sobreviviendo. Bastaría una sola mala cosecha para que sobreviniera una hambruna. Y un informe reciente reveló que 226 millones de personas se encuentran al borde de la inanición y cuesta creerlo. 76 millones de ellos son niños. Guerras y rumores de guerra. Cuando cayó la muralla de Berlín, nos sentimos tentados a pensar que había llegado una nueva era de paz. Desmantelamos la maquinaria bélica, dijeron muchos. Y sin embargo, solo pocos meses después, se produjo la guerra con Irak. Después de eso hubo otras guerras. Y todavía no hay paz. ¿Qué decir de los terremotos? Expertos dicen que la magnitud del terremoto de San Francisco ocurrido en 1989 fue de solo una trigésima parte de la que tendrá el gran terremoto que se espera. Por todas partes hay sismos descomunales. México, California, la ex Unión Soviética, Irán, Irak, Nepal, Japón, Chile. Los sismos aumentan en magnitud y frecuencia. Otra señal, delincuencia. Las calles de nuestras ciudades se han convertido en junglas. El crimen aumenta nueve veces más rápido que la población. Y las autoridades judiciales y policiales son incapaces de detener la ola de criminalidad. Pero ¿sabes una cosa? La mayor de todas las señales que se está cumpliendo ahora mismo la encontramos en el versículo 14. Es la declaración clásica de Jesús acerca del fin. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, entonces vendrá el fin. Amanece un nuevo día. La Biblia anuncia que los regímenes totalitarios serán barridos y los gobiernos totalitarios caerán. Eso es lo que dice este libro. Habrá una poderosa manifestación final de energía espiritual cuando Dios mismo abra las puertas para que las buenas nuevas acerca de Jesús puedan llegar hasta las regiones en las que ahora reinan las tinieblas. Recordemos que en los últimos años de la década de los 80, los gobiernos comunistas comenzaron a caer uno tras otro. ¿Tú te acuerdas de esto? Eres testigo. Primero fue Polonia, luego Hungría, y después Checosloquia, Rumanía, y finalmente la Unión Soviética misma. Y que estos gobiernos hayan caído no es fruto de la casualidad, amigo y amiga. Han sido el cumplimiento de la promesa hecha por Cristo hace dos mil años. Nuestro Señor ahora está obrando con poder en estos mismos países llevando la predicación del Evangelio. Amigo y amiga, yo sé que esta específica promesa es verdadera. Hace poco tiempo estuve en el vértice mismo de su cumplimiento. India, un país por siglos cerrado con puertas de acero a la predicación del Evangelio. Ahora está siendo abierto, sus puertas están abiertas de par en par para que el mensaje de esperanza de Jesucristo llegue a millones que nunca han escuchado siquiera el nombre de Jesús. ¿Sabes que existen más de 600 mil villas o aldeas en ese país que están ávidas para escuchar más acerca de Jesús y no hay obreros suficientes? ¿Y se hablan más de 1,650 idiomas y dialectos en ese país? Oh, desde los días de los apóstoles Tomás y Bartolomé, quienes dedicaron el resto de sus vidas a predicar al pueblo hindú, no se había presenciado algo similar. Y nuevamente se cumple a las palabras de Jesús. A la verdad, la miez es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la miez que envió obreros a su miez. El equipo de Escrito Está condujo por 15 noches una serie evangelística en el sureste de India, donde más de 15 mil personas fueron bautizadas. Dios está abriendo puertas increíbles. Dios está obrando para cumplir estas profecías antes del regreso de Jesús. Porque si todo ojo le verá cuando Él venga, es necesario que todos escuchen las buenas nuevas y tengan la posibilidad de elegir. Un día, muy pronto, veremos al Rey regresar en las nubes. El gran conflicto habrá concluido. Gracias al Calvario, el universo estará seguro otra vez más. Los mundos que nos observan reconocerán que Jesucristo, que nació aquí en esta polvorienta comarca como un bebé humano, que fue clavado a una cruz romana como vil criminal, viene ahora como Rey victorioso de todo el vasto universo de Dios. Jesús vendrá para llevarte a la patria celestial. El Rey volverá triunfantemente al cielo con sus trofeos, los frutos de su victoria. En algún lugar, más allá de las estrellas, o como dice el himno, más allá del sol, hay una mansión con mi nombre y también hay una con el tuyo. Dios y su Hijo lo prometieron y ellos siempre dicen la verdad. Podría presentar otro si encuentra programas de media hora sobre el cielo, pero el tiempo solo me permite decir una cosa al respecto. Jesús estará allí. Durante mil años y luego por la eternidad disfrutaremos de la admirable experiencia de conocer a Jesús. Él será nuestro amigo personal, el amigo más íntimo que hayamos tenido. Tal vez pienses, bueno, yo no lo merezco. Y es cierto, es verdad, tampoco yo. Pero en el monte Calvario, Jesús nos dejó algo llamado gracia o favor inmerecido. Yo quisiera terminar diciéndote que en el cielo, o que el cielo en realidad debería llamarse lugar de la gracia. Un hogar para ti y para mí edificado sobre la gracia. Un hogar hecho posible por la sangre de Jesús, legítimo Rey del Universo. Tú y yo no merecemos estar allí, pero por alguna admirable razón, Jesús te ama, Jesús nos ama. Durante miles de años, las cicatrices en las manos de Jesús nos recordarán que estamos en el cielo debido a su amor incomparable. Porque Él anhela estar contigo y conmigo ahora mismo. Seremos recibidos con los brazos abiertos. No hay otro tiempo mejor que ahora para aceptar a Jesús, para aceptar su don, para aceptar su promesa de vida eterna. Ese es tu destino, ese es mi destino. ¿Quisieras aceptarlo mientras oramos ahora mismo? Inclina tu rostro. Padre de amor, gracias por esta bendita promesa que sabemos que es cierta. Gracias por la promesa de enviar a tu Hijo muy pronto para rescatarnos y liberarnos. Esa promesa, oh Padre, nos alienta. Sabemos que es más ser cierta y segura que cualquier palabra que haya sido escrita en este planeta o dicha por un ser humano, porque es palabra de Dios. Resérvanos un lugar en tu reino. Así como se lo prometiste a ese hombre que estaba desahuciado, que ciertamente podamos escuchar tu voz, si estarás conmigo en el paraíso. Gracias por bendecirnos. Sabemos que lo harás y una cosa más, oh Padre, envía pronto a tu Hijo. Lo pedimos en su santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió. Más solo viene esta vez, por los que rescató. De su venida vemos ya señales, muchas por doquier. Y pronto el alba eternal podrán los pueblos ver. Cerca está, cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene presto, viene presto, a las puertas llega ya. Cerca está, cerca está, cerca está, cerca está. Entonces nuestro hogar será, la tierra nueva, eterna. La muerte será, cerca está, cerca está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, viene presto, viene presto, viene presto, a las puertas llega ya. Llega ya, llega ya, llega ya. Llega ya, llega ya. El Señor, cerca está, cerca está. El Señor, cerca está. Lleno. Amigo. Amigo y amiga, que esta bendita esperanza pueda permear cada una de tus acciones en este día y en cada día de tu vida. Dios te bendiga y recuerda, felicidad comienza con fe Y la fe viene por oír, escuchar, asimilar y aplicar los principios de la palabra de Dios Será hasta el próximo programa de Fe para Hoy Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús Él te ama más de lo que puedes imaginar Gracias por ver el video